Bueno chicos de ojetes inquietos y chicas de ojetes travieso, tengo una cosa que deciros y es que me cansé, me cansé de la Lenovo Legion Go. Lo siento mucho, la voy a poner en venta porque creo que se me hace demasiado pesada. No pesada de que pesa mucho, que también. Se me hace demasiado pesada de su utilización, de su sistema, se me hace muy pesada a la hora de jugar y os voy a explicar por qué. Mucha gente pues no te lo dice porque se gasta pues lo que vale la consola que son 800 euros y claro, gastarte 800 euros y decir que es una mierda, pues entonces la gente normalmente, las personas humanas, la mente humana tiende a decir que todo lo suyo pues está bien hecho y todo lo suyo lo mejor. Voy a decir mi caso y mi caso es que me he cansado de ella, llevo un año menos de un año con ella y me he cansado. Voy a decir algún pro que tiene pero mayoritariamente para mí, para mí, son contras la cual no merece absolutamente la pena. ¿Cuáles son los pros? Bueno, pues los pros os lo voy a decir. Para mí un pro es el sistema de Windows, que puedes hacer lo que te saca de las narices. Entonces puedes utilizarlo si quieres hacer un trabajo, lo haces aquí. Si quieres editar, lo editas aquí. Si quieres jugar, pues juegas aquí. Si quieres descargarte Pinterest, te lo descargas. Netflix. Pues entonces eso es un plus bastante grande. Luego, otro plus es la pantalla, que la pantalla sí que es verdad que la pantalla es espectacular. Las cosas como son. O sea, tener una consola con esta pantalla es una delicatésel, porque es una delicatésel. Y cosa que creo que la Switch 2 va a ser igual. Ojo. Y otro pro, y creo que ya, es los Joy-Con, como los de la Nintendo Switch. Que los quitas, bueno, los pones ahí, te pones la consolita ahí puesta y juegas como si fuera una Switch. ¿Vale? Ahora, para mí, todo lo demás ya es basura. No es que sea basura, sino... Quizás soy demasiado drástico, pero... Sistema de sonido es horrible. Pero horrible a tal nivel que ya puedes enredar, puedes hacer lo que te sea de los cojones. Lo puedes mejorar un poco, pero... Es horrible, es horrible. Son enlatados, tienen muchas vibraciones de sonido cuando estás jugando. Como lo pongas al máximo, parece que van a reventar. O sea, parecen muy delicados. Y a mí eso no me gusta. No me gusta, joder, macho. Si hasta la Nintendo Switch tiene un sistema de sonido mucho mejor. No lo comprendo. No lo comprendo. Segunda cosa, los craseos que tiene son brutales. O sea, pero brutales. Y te descargas un juego, lo inicias, juegas, a lo mejor se crasea, tienes que reiniciarse, apagar la consola... O sea, de eso hay millones y millones y millones de veces que ocurren. Pero millones de veces. Entonces, joder, macho. Es una pesadez de narices el tener que hacer eso. O sea, para mí es una pesadez. Otro pro... Digo, otro contra. Pues, ¿qué quieres que te diga? O sea, juegos actuales, pues, los corres, pero... Lo corres con una Play 4 o una Play... Sí, una Play 4. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Para mí, 800 euros, pues no. La batería. La batería es horrible. O sea, tú pones un juego, vamos a poner al 70% de rendimiento el juego y la batería se drena. O sea, 40 minutos. Entonces, no es una consola portátil. No me pueden decir que es una consola portátil. Porque, sí, no, es tan típico que está en YouTube y te dice... Pero es que el juego indie que juego yo a 3 FPS y si a 10 vatios... Escúchame, socio, no me gasto 800 euros en una consola o 900 para jugar un juego indie pixelado y que por encima a 10 vatios. Para eso te compras una Nintendo Switch y haces el puto subnormal. Y punto. Yo me compro una consola de estas, ¿por qué? Pues porque me gusta jugar juegos triple M, me gusta jugarlos a todo meter. Joder, tío, me gasto 800 euros, que no es tontería. Son 800 euros, es mucho dinero para jugar al Super Mario no sé cuánto. Creo que eso, vamos, no lo sé. Ahora, juegos que vayan a salir a partir de ahora con un GTA VI que saldrá y tal... Esto no lo va a correr ni de coña, vamos. O sea, esto va a pegar un piu... Bestial. Entonces, yo te voy a decir una cosa, ¿eh? 800 euros, he estado mirando por Wallapod, si queréis paso enlaces y demás. 800 euros, he estado viendo peces, peces gaming, con una RTX 470. Ojo, ¿eh? Que te lo tiras ya prácticamente eso a 2K, todo a 100 FPS, muy aceptablemente. Entonces, chicos, yo creo que yo me he cansado de ella, me he cansado de sus craseos, me he cansado de descargarme un juego, optimizarlo y que hay veces que el sonido me vibre, otras veces que no... Pues, me he cansado, me he cansado. Lo siento mucho, pero me he cansado. Lo voy a poner en venta. O sea, me da un poco de pena. Pero bueno, voy a ir a por un portátil. Seguramente iré por un Lenovo Legion Pro 5, con una RTX 470, ya lo traeré al canal, a ver si soy capaz. Y porque es pasta, son mil y pico de euros. Y entonces, no lo sé. Entonces, chicos, yo recomendaría la Lenovo Legion Go después de un año. Yo creo que... Yo no. Yo no me la volvería a comprar. Es más, la voy a vender. Y a mí me ha gustado, pero no lo suficiente como para gastarme ese dinero. Entonces, chicos, ahí os quedo en mi comentario. Pero al que le guste la Lenovo Legion Go y le guste, y el que la tenga y esté jugando, pues yo no sé. Pues a Harry Potter, a la Hogwarts Legacy, a 20 FPS o a 60 FPS con lo gráfico prácticamente en bajo. Pues mirad, chicos, me compro una Switch. O sea, yo me compro una Switch y hago lo mismo y punto. Y no pasa nada. Así que... Pero bueno. Ahí os dejo el vídeo. Ponerme en los comentarios qué pensáis y qué no pensáis. Pero antes de comprarla, pensarlo mucho y preguntarme lo que queráis sobre ella en los comentarios. Que no tengo ningún tipo de problema a la hora de responder. Y voy a responder sincerísimamente mi opinión. Yo tengo un PC Gaming, tengo la Play 5, la Asus Roali y esta. Entonces, creo que más o menos te puedo decir si sí, si no o bajo mi aspecto. Así que, chicos, un fuerte like, que lo agradezco. Y ya me iréis diciendo, ¿vale? Venga, un beso en la frente.